Ayman Nur, uno de los principales líderes de la oposición en Egipto, afirma que alguien ha intentado asesinarle. Aún conmocionado, ha contado lo ocurrido a Euronews. En efecto, ha ocurrido en Luxor. Llevábamos una hora de viaje cuando pasamos por delante de una comisaría y tres personas salieron de ella en presencia de un general de policía que empujó a uno de ellos hacia mí. Una de esas personas tenía un cuchillo e intentó apuñalarme. Pero por fortuna, la gente que estaba a mi alrededor logró detenerlo e impidió que perpetrara la agresión. Un minuto más tarde llegó un vehículo del ejército. Los soldados lograron separar a los agresores y a quienes me defendían, que se estaban peleando. Pienso que esa gente forma parte de la quinta columna que se ha dejado notar estas semanas. Me refiero a quienes se han dedicado a saquear y a provocar disturbios. Está claro que este incidente no fue un acto premeditado contra mi persona. Es un poco extraño porque no había motivos para atacarme. Todavía no entiendo por qué ha pasado. No era una cosa muy duro, sin dificil. No fue un acto premeditado. No fue un acto premeditado. No fue un acto premeditado. No fue un acto premeditado.